Que triste cuando se desploma todo, que injusta se nos vuelve ya la vida Que duro cuando pensé lo que creías, cuando me diste una cara y era otra la que había Triada se me escuchan las palabras, es que a todos nos tocan algún día De amar nadie se libra un día sin querer, tampoco de romperse el corazón Como camino yo, no sé si hay que no igualar igualarme Como he llorado yo, no sé si en este día exista algo A ti sin vida, te chaupe la raza, a ti, a ti, a ti, a ti Como te enamorado yo ¡Gracias! 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 Puse la misma de antes Antes de encontarte Soy yo La que vive y ha mandado a rellorar La que sueña con volver a morarse Soy yo otra vez Soy yo Soy yo